Ahora San Pedro, ¿cómo dice San Pedro? Allá, eh, segunda de Pedro, dos, 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 ¿qué dice Pedro? Y muchos seguirán... Dos, uno, pues. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo en el Antiguo Testamento, ¿qué hubo? Falsos profetas. Y ahora vamos a ver si hay entre nosotros. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¡Ah, bárbaro! ¿Será que el católico está enterado de eso? ¡No! El católico no sabe que hay falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. El católico no lo sabe. Al católico le dijeron que venga con la Biblia y le hable de Dios. Atiende lo que es el verdadero. Y por eso se meten a evangélicos. Y como el padre Toro se lo está diciendo, entonces el padre Toro le falta caridad. No tiene tolerancia. ¡Odio a los evangélicos! Por favor, chicos, sea justo. Yo no odio a los evangélicos. Yo les predico a los evangélicos. Es otra cosa. Pero es una obra de caridad mostrarles que no sean falsos apóstoles. Que sean verdaderos apóstoles. ¿Quieren ser apóstoles? Que sean verdaderos. ¿Quieren ser profetas? ¡Ánimo! Hacen falta profetas. ¿Pero para qué tiene que ser falso? ¿Por qué no puede ser profeta verdadero? ¿Por qué engaña? ¿Por qué miente? ¿Qué necesidad tiene de engañar? Anda, predica la palabra de Dios, pero no con mentiras. Con la verdad por delante. Punto ya. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que hubo falsos profetas y habrá falsos maestros que enseñan y los hay. Y hoy vemos tristemente que a esos son los que el presidente de Venezuela va a apoyar. La noticia, ahorita está en noticia. Búsquenlo por internet. No hay invento mío. Búsquenlo por internet. Noticia. El presidente va a apoyar a esos falsos profetas. Pero la iglesia católica, no. Qué triste, ¿no? Sigue. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¡Bárbaro! ¿Qué van a hacer los protestantes? Que son falsos profetas. Porque nadie los envió, nadie los consagró. No recibieron la imposición de manos. Vienen por su propia cuenta. ¿Van a qué? A introducir. Miren, miren, miren. Van a introducir. Encubiertamente. Sin que la gente se dé cuenta. Herejías. Herejías. María no es virgen. No hay que bautizar a los niños. El Papa es la bestia. Herejía significa negación de una verdad. Cristo está en la hostia, ¿sí o no? Sí. Si usted niega que no está, eso llama herejía. Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Si usted dice que no es Dios, eso se llama herejía. La iglesia, ¿Cristo fundó una iglesia? Sí. Usted dice que no, es herejía. Ahora, ¿qué es apostasía? Apostasía cuando usted no llega una verdad, sino varias. Varias verdades. Usted dice, María no es virgen. El Papa es la bestia. Cristo no es Dios. O Cristo no fundó ni una iglesia. Varias herejías se llama apostasía. Y es cuando la persona se bautiza en una secta y comienza a hablar en contra de la fe. Se llama apostasía. Pero dice la Biblia que van a meter herejía. Que cada uno va a inventar lo que le da la gana. Hablemos del purgatorio. El purgatorio no existe. Porque a mí me da la gana de decir que no existe. El infierno no existe. Porque a mí me da la gana de decir que no existe. Cuando una persona se muere, muerto el perro, se acabó la sarna. ¿Por qué a mí me da la gana de decir eso? Eso llama herejía. Destructoras. Destruyen la fe. Y aún negarán al Señor que los rescató. Y no harán caso. Negarán al Señor que los rescató. Que los apoyó. ¿Lo vamos a apoyar? No. La Biblia dice que eso no se puede apoyar. Incluso. La Biblia dice que esos falsos profetas. ¿A dónde van a parar? Apocalipsis 20.10. ¿A dónde van a parar esos falsos profetas? Lo que a mí me da risa con los protestantes. Dice. Los católicos todos van para el infierno. Idólatras. Borrachos. Adulteros. Ladrones. Nosotros los evangélicos. Nos vamos al cielo con tu y ropa. No pasamos por ni purgatorio ni nada. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿A dónde van a parar esos falsos profetas? Escuchen. Que si son profetas. El único problema que son. Falso. Escuchen. Y el diablo que los engañaba. Vamos a ver. ¿Para dónde va el diablo? El diablo. ¿Cuál era el trabajo del diablo? Engañar. El diablo que los engañaba. ¿Quién más trabaja con el diablo? Vamos a ver. Fue lanzado en el lago de fuego. Fue lanzado en el infierno. El diablo. ¿El solito? Vamos a ver con quién más. ¿Quién trabajaba con el diablo? Y Azufre. ¿Dónde estaba la bestia? ¿Quién trabajaba también con el diablo? La bestia. ¿Y quién más? Escuchen. Y el falso profeta. Ah, bárbaro. Aquí no dice si fumaba, si tomaba, si bailaba pegado o no. Aquí dice, el pecado, ¿cuál era? ¿Que era un profeta? Falso. Nadie lo nombró profeta. Nadie le dio la autoridad. Enseñaba lo que le daba la gana. Él mismo se nombró pastor. Pero es que yo no fumo, yo no tomo. ¿A mí qué me importa? La Biblia dice que es un pecado ser falso. Profeta. ¿Y a dónde va a parar? Al infierno con el diablo. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? La Biblia reina, Valera, en Apocalipsis 20.10. Búsquenlo a ver si es verdad o mentira. Pero entonces, los católicos modernos dicen, no importa, contale y sea profeta, traiga la Biblia, hable de parte de Dios, lo mandamos para el cielo, porque eso es lo mismo. Pero entonces, ¿por qué la Biblia me dice otra cosa? La Biblia me dice que el falso profeta, el que trae la Biblia y habla de Dios, pero no es verdadero profeta. Él mismo se autonombró profeta. Él mismo va enseñando lo que le da la gana. Él se va a parar al infierno con el diablo. ¿Le creo a Dios en la Biblia o le creo a los católicos modernos? ¿Qué problema? Yo prefiero creerle a Dios en la Biblia. Si los católicos quieren creer otra cosa, verán. Pero yo como sacerdote del Dios Altísimo, se lo tengo que demostrar, comprobar con capítulo y versículo. Ahora vean ustedes, el mismo Apocalipsis 16, 13 al 14. ¿Qué dice? 16, 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Qué salía de la boca del dragón? El diablo. Y de la boca de la bestia. ¿Qué salía de la boca? Vean la boca. La boca. Del dragón. El diablo. De la bestia. ¿Y de quién más? Y de la boca del falso profeta. Vean que las tres bocas son iguales. El diablo. El la bestia. O el falso profeta. Es lo mismo. De la boca de ellos. Palabras. Palabras. La boca significa las palabras. De la boca de ellos. Tres espíritus inmundos. ¡Ah, bárbaros! Tres espíritus inmundos. A manera de ranas. A manera de ranas. Lo que sale por la boca. Son espíritus inmundos. Que San Pablo lo llama. Doctrinas diabólicas. En primera de Timoteo 4.1. Doctrinas diabólicas. Búscala. Primera de Timoteo 4.1. Esas ranas que salen. De boca del dragón. Esas ranas que salen. De la bestia. Y esas ranas que salen. De los falsos profetas. ¿Cómo la llama Pablo? Doctrinas. De diabólicas. Del diablo. Pongan cuidado. Pero el espíritu dice claramente. Que en los postreros tiempos. Algunos apostatarán. De la fe. Van a renegar de la fe. Escuchando a espíritus engañadores. Y ahí viene. Respiren profundo. Escuchando a espíritus engañadores. Y a doctrinas de demonios. ¿Cómo llama esa doctrina que sale del labio? Del diablo. De la bestia. Y del falso profeta. Doctrinas de demonios. Doctrina de demonios. ¿Y quién nos trae? Espíritus engañadores. Y doctrinas de demonios. ¿Quién nos trae? Siga. Por la hipocresía. De mentirosos. ¿Quién nos trae? Unos hipócritas. Mentirosos. Por eso llaman falsos profetas. Y el católico dice. Eso es lo mismo. Ser católico. Ser evangélico. Eso es lo mismo. Y ahorita que salió la noticia. Que van a apoyar a todos los evangélicos. Para que tengan sus iglesias. Y que sean mejor que la iglesia católica. Que no. La iglesia católica no. La gente dice. Eso es lo mismo. El mismo Dios. La misma Biblia. A fin y a cabo. Esos son cristianos. Igual que nosotros. Voy a terminar. No. Quisiera. Pero el sol me tiene un poquito. Me pega mucho. La resolana. Apocalipsis 2. 2. En adelante. Dice la Biblia. Que tenemos que hacer. Con esos falsos apóstoles. Con esos falsos profetas. Dejarlos así. No decirles nada. Callarnos la boca. O será que tengo que hacer. Lo que estoy haciendo. Será que tengo que explicarle. Al mundo esto. Y cuando se lo explico. Estoy faltando a la caridad. Estoy faltando a la tolerancia. O estoy haciendo lo que Dios manda. Vamos a ver que dice. Apocalipsis 2. 2. Yo conozco tus obras. Y tu ardo trabajo. Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a los malos. ¿Cuáles malos? Los que matan y roban solamente. No. Pongan cuidado. ¿Cuáles malos? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Quiénes son los malos? Los que se dicen. No son apóstoles. No les impusieron las manos. No los ordenaron. No los eligieron. No los enviaron. Pero se dicen ser apóstoles. Soy apóstoles. Agarra la Biblia. Soy apóstoles hermano. Vengo a predicar la palabra de Jehová. Soy apóstoles. Soy profeta. Soy evangelista. Soy pastor. Se dicen ser apóstoles. Son malos. Repítelo. Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No lo son. Ahí está el retrato de los protestantes. Se dicen ser apóstoles y no lo son. Sigue. Y los has llamado y los has hallado mentirosos. Y los has hallado mentirosos. Entonces la Biblia me dice que yo tengo que hacerlo. Tengo que demostrarle al mundo que los protestantes son unos mentirosos. Pero no me digan mentirosos. Puedes decir mentiras. ¿Cuáles son las mentiras de los protestantes? Que Cristo no fundó ninguna iglesia. Que el Papa es la bestia. Que le miren María. No le miren. Que no hay que bautizar a los niños. Que no hay que casarse. Que no hay que confesarse. Que no hay que ir a misa. Puras mentiras. Pero ¿quién se le dice estas cosas? Nadie. A los curas les da miedo. No quieren ser. No quieren faltar a la caridad. Los obispos hacen lo mismo. El mundo anda que no sabe para dónde. La gente camina para dónde va a caminar a los demás. ¿Para dónde va Vicente? Para allá para dónde va la gente. ¿Y para qué dejó Dios la Biblia? Para que nos guiemos. ¿Y para qué dejó los profetas a los apóstoles? Para que sean fieles seguidores de su palabra. Y sean celosos de la doctrina. Y que se aseguren de enseñar a otras personas. Que sean capaces de enseñar. No mentiras. Sino la verdad de Cristo. Termino. Jesucristo llamó a los que él quiso. Para enviarlos a predicar. No lo que le dé la gana. Sino lo que Jesucristo mandó. Papá Dios te doy gracias. Porque a través de tu palabra nos revela el designio salvador. Como tú quieres que el evangelio llegue a todas las personas. Fielmente. Sin ser contaminado. Sin ser cambiado. Ayúdanos a detectar a los falsos profetas. Falsos apóstoles. Falsos evangelistas. Falsos pastores. Que vienen engañando a tus ovejas. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Y a ti Dios que cree que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad.